Hola amigos, bienvenidos a este video de cómo dibujar en perspectiva. Iniciaremos dibujando una línea horizontal, que será nuestra línea de horizonte, y enmarcaremos el espacio donde se desarrollará nuestra escena. Ubicamos nuestro punto de fuga excéntrico a la escena, y desde allí fugaremos las proyecciones de las formas que componen los elementos de nuestro dibujo en perspectiva. Recuerda que este tutorial es parte del contenido de nuestra sección Sketch. Da una vuelta por el canal y descubre más videos. Añadiremos algo de texturas y expresión. En nuestra segunda parte dibujaremos la misma escena, pero con dos puntos de fuga. Los puntos de fuga los ubicaremos a los extremos. Procedemos a repetir los volúmenes de nuestra primera escena, ahora con dos puntos de fuga. Adicionamos expresión de líneas y texturas y algo de sombra. ¡Gracias a nuestra escena! 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 Esto es Arquitectura para Aliens Hasta la próxima